Y un día hubo una excursión especial. Este día los buceadores técnicos que siempre van en toda excursión, pues hicieron una profunda. En Jackson Reef hay un arrecife que tiene una fisura muy grande y sobre ella hay tres puentes. El accesible, sin mucha preparación, está a 47 metros de profundidad y es el que esta vez hicimos. Los demás puentes ya requieren una preparación especial, mezcla de gases y ya una excursión un poquito más completa, tiene que ser la que vaya ahí. Y aquí estamos entrando por el principio de la fisura, todos ordenaditos, en fila y sin ponerse nerviosos a nadie. A esta profundidad, pues la vida ya veis que es escasa, prácticamente no se ve más que algún pez suelto o despistado. Así que el motivo para bajar aquí no es el de alfauno. Más bien, el motivo es el de siempre, el que nos impulsa a hacer cosas nuevas, cosas que no hemos hecho antes, estar en sitios donde no ha estado casi nadie. A esta profundidad, los efectos de la narcosis empiezan a ser evidentes. Así que cualquier cosa que quieras hacer, piénsala dos veces, porque la primera idea puede ser muy mala. Y aunque los errores pueden ser pequeños, pueden dar lugar a fallos más catastróficos, que pongan en peligro a ti o a tus compañeros. Y todavía más si cabe, hay que estar atento a tus compañeros. Preguntarles por el aire, preguntarles si todo va bien, de paso, así se comprueba si están comportándose normalmente, si están centrados, si saben dónde están. Una vez fuera de la fisura, nos encontramos con los peces despistados a los que me refería antes. Y después ya en superficie, pues la necesaria, imprescindible descompresión. En superficie no, claro, a cuatro metros, aquí se disfrutan las descompresiones. ¡Gracias!